El representante de la Asociación Colombiana de Camioneros habló sobre el pliego de peticiones que le presentaron al Gobierno Nacional para poder levantar el paro. Los transportadores indicaron que el aumento de los combustibles y el costo de los peajes los tienen al borde de la quiebra. Son más de 250.000 transportadores de carga pesada los que se encuentran en cese de actividades desde hace 15 días y más de 110 horas de negociaciones con el Gobierno donde piden el cumplimiento del valor de los fletes. Nosotros tuvimos la determinación de un cese de actividades por la falta de responsabilidad del Gobierno. Llevamos 17 años haciendo cese de actividades en los cuales los resultados el Gobierno no ha hecho sino dilatar y nunca ha tenido una responsabilidad como ente gubernamental, en la cual nunca toman responsabilidades del hecho. O sea que nosotros hemos sido sujetos de burlas. Se ha dado una tabla de fletes, la cual nunca se hizo cumplir, lo manejaron las empresas a su gusto, crearon descuentos, fantasmas, responsabilidades que no tenemos por qué llevarnos a cuestas. William Valdés, quien desde hace muchos años es transportador de carga, habla sobre los costos excesivos de los peajes y cuánto es el costo de un viaje desde Cali hasta Barranquilla. En la mal llamada autopista del Café, en 58 kilómetros que hay, en ese tramo hay tres peajes, de los cuales los tres peajes cuestan casi 140 mil pesos. Se paga un peaje por el hecho de ser una autopista de doble calzada, y esta mal llamada autopista del Café tiene partes en la cual no tiene sino una sola cazada y en doble sentido. El incremento es desleal y fuera de eso están creando nuevas casetas. Ya nosotros no aguantamos más. Por ejemplo, de Cali a Barranquilla son 540 mil pesos que se van en peajes. Mal contados, sin contar con el precio del combustible, que hay un promedio de entre 1.900.000 y 2.100.000. Según el director operativo de Buga, William Valdés, el peaje más económico para una mula a seis ejes está en un aproximado de 22.100 pesos. E indirectamente se puede calcular en un promedio de 6 millones de personas que se proveen sus salarios para sus hogares indirectamente. Personas que tienen restaurantes con 4 o 5 empleados, tienen montallantas, tienen engrasadores, talleres de mecánicas ambulantes, alistadores de vehículos. El camionerismo o el transporte colombiano indirectamente genera harto empleo. Otro de los puntos por los cuales se encuentran en cese de actividades es por los altos costos de la CPM. Además, el Ministerio de Transporte afirma que la vida útil de una tractomula es de 15 años. Por ejemplo, el alza del salario en este año fue de 24.000 pesos y una libra de arroz subió 800 pesos. Según eso, el gobierno no subió, el alza que le dio el salario mínimo no fue sino para poder comprar arroz para nuestros hogares. Porque una libra de arroz diaria daría 24.000 pesos al mes y eso fue lo que dio el gobierno, un salario de hambre, de miseria. Abusan de todo el pueblo colombiano, favorecen a los industriales, las grandes economías. La CPM tiene un sobrecosto de un promedio de 2.800 pesos con los impuestos raros que ellos le han proporcionado el combustible como la tasa de la gasolina. Eso fue para cuatro años y ya lleva más de 10 años. Según William Valdés, deben de cumplir con un tiempo de 12 horas para el cargue y otras 12 horas para el descargue. Pasado este tiempo, a los conductores se les debe pagar un stand-by. Lo cual no cumplen nunca porque un stand-by hoy en día de 24 horas para un camionero o una mula de seis ejes es de 1.480.000 El director operativo de Buga y representante de la ACC en la ciudad afirmó que para los próximos días se estarán realizando nuevas movilizaciones en la ciudad señora.